Este grillo, si no lo veis y lo escucháis, no está en el suelo, aparece bajo tierra. Tenéis que excavar ahora como veréis en el vídeo. Una información importante es que aparece las 24 horas del día cuando escuchéis el sonido y sus meses son desde noviembre hasta mayo. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita.